tenemos acá la camiseta de puerto general san martín una camiseta suplente muy linda confeccionada por la marca sonder tanto el logo como las publicidades como este gráfico como el escudo se aplica en la técnica de estampado y serigrafía tiene un relieve es una textura muy linda tenemos el escudo de la institución este gráfico que son laureles con una pelota de fútbol con estrellas muy lindo un gran detalle el cuello que es en ve grande abierto amplio verde como así también estas franjas que acompañan que llegan hasta el final de las mangas con un ribete blanco ese es el plano frontal de la espalda como verán brilla por su simpleza es negra en su totalidad lo único que podemos destacar es el logo de la marca aplicado en lo alto de la espalda bajo el cuello y los puños verdes que antes me olvidé de mencionar finos delgados pero que le dan protagonismo a las mangas